hoy os presentamos las nuevas mizuno wave sky zapatillas de 320 gramos y 175 euros vendría a ser el tope de gama de la casa japonesa a partir de ahora estas zapatillas que implantan que introducen las máximas tecnologías los máximos acabados todo lo mejor de mizuno para estas mizuno wave sky vamos a verlas por partes sentamos al detalle a la suela fijaros una suela la verdad es que este negro estos dibujos nos recuerdan mucho a lo que vendría a ser la enigma 6 que es la zapatilla que sustituyen estas sky un caucho con un perfil muy alto fijaros perfiles alto garantizando durabilidad a sumar muchos kilómetros con ellas y la verdad es que mizuno en este sentido siempre nos ha sorprendido compuesto x10 en el talón en esta parte de aquí donde hay es el impacto más duro donde hay más erosión de caucho pues un caucho más duro mayor durabilidad en esta parte del talón y algo más blando fijaros un caucho más blando en esta parte de ante pie garantizando mejor agarre suavidad con el terreno mayor transición y siempre acompañado de esa tecnología que ellos denominan smooth ride que tendría ser el estudio digamos para que sea una transición lo más fluida posible fijaros con las líneas de flexión flexa bastante bien gracias a estas líneas bien marcadas de flexión en esta parte de aquí fijaros estas bandas estos canales de flexión flexa bastante bien y también como podéis ver este wave un nuevo web que se le llaman cloud wave este material de pvacs de acuerdo trabajado de otra manera para garantizar ellos dicen mayor amortiguación y mayor reactividad tendremos que comprobarlo pero hay un vídeo bastante visual en su página web que nos explica un poco por qué este wave ahora algo más marcado más dentado de acuerdo en esta parte de aquí fijaros como hay un buen dentado que se expande dándonos amortiguación y se contrae dándonos reactividad un wave quizá con menos oleaje en esta vamos a decir oleaje en esta parte interior también yo creo para favorecer algo más de soporte de la estabilidad a toda la zapatilla en esta parte trasera 12 milímetros de drop un drop convencional de mizuno y jugando como siempre con sus compuestos tope de gama fijaros euphoric en naranja en esta parte de aquí dando suavidad la amortiguación suavidad y también ese punto de dinamismo de acuerdo y en blanco en la parte inferior euphoric xs euphoric digamos más mejorado dando yo creo que más soporte y más asentación esta zapatilla más estabilidad en general pero siguiendo dando siguiendo con esa amortiguación que nos promete ofrecer estas nuevas wave skype vamos a ver el upper que también es otro punto interesante de comentar sin duda yo creo que unos puntos que más nos ha gustado de estas wave skype es que el diseño es diferente más actualizado más limpio más simple ese mono color con el menor de color jugando con una tonalidad de color es bastante combinable y yo creo que es un diseño mucho más actualizado dando un paso adelante los japoneses en este sentido fijaros este aire mes que ellos denominan en la zona delantera del pie para favorecer sobre todo transpir habilidad en esta parte de aquí libertad de movimientos de acuerdo y si si veis este cambio bien marcado la altura del medio pie mucho más chasis de materiales de sintéticos firmes para dar estructura zapatilla un material aquí no sé si lo oís de nylon también favorecer buena sujeción y en la parte del talón un contrafuerte muy marcado la verdad es que cuando pusimos el pie en estas zapatillas por primera vez nos sorprendió como queda el calcáneo en el interior bien firme seguramente una muy buena opción para esa gente también que entre de talón dinamotion fit es este sistema que trabaja para dar sujeción durante la carrera vamos a ver los interiores que la verdad es que son cualité cualité interiores como si fuera una berlina de lujo estas wave sky este material ya habíamos visto en la versión en perdón en la colección anterior con un material muy agradable al tacto que además yo creo que da la sensación de fijar mucho mejor el pie y el talón en esta parte de aquí fijaros este material muy agradable muy bien acolchado yo creo que sin duda será una de las primeras sensaciones que tendremos euphoric x en la zona del footbed debajo de la plantilla para extra de comodidad y este detalle que no habíamos visto mucho en mis uno si en las shadow en la última en las nuevas zapatillas mixtas pero fijaros este trabajo en botín trabajo en este efecto calcetín que tanto nos gusta a la hora de correr costuras muy bien cuidadas en el interior no se nota nada veremos que a lo mejor se pueden usar incluso sin calcetines cordones más circulares muy agradables al tacto un punto elásticos siempre nos gusta particularmente que tengan ese puntillo elástico para dar buena fijación a la hora de atarnos las zapatillas y una plantilla fijaros qué generosidad de plantilla de un material yo creo que es parecido al orzolite antibacteriano muy amable al tacto da un extra de amabilidad de amortiguación y yo creo que es esa sensación de sentarnos el pie que la plantilla se amolde perfectamente a nuestro tipo de pie vamos a recomendar estas wave skype a vosotros lo dicho nueva zapatilla de los japoneses japoneses mizuno wave skype la nueva zapatilla de tope de amortiguación tope de tecnologías el gama alta de mizuno a partir de ahora sustituyendo las enigma 6 estas zapatillas vienen a ser la gran apuesta de mizuno para 2017 2018 de acuerdo unas zapatillas que están para batir digamos el tope de gama de todas las otras marcas como podrían ser nimbus como podrían ser glycerin como podrían ser triunf como podrían ser bomberos adidas ultra boost vienen a batallar con toda esa gente y yo creo que es una zapatilla a tener muy en cuenta para sumar kilómetros sin problemas infinidad de kilómetros durabilidad yo creo que garantizada con mizuno y eso sí quizá para gente de peso medio peso elevado neutra de acuerdo seguramente que entren de talón se comportan mejor estas zapatillas y si buscáis competir yo creo que una buena buena opción para media distancia o larga distancia media maratón o maratón seguramente sin ir a mirar los tiempos ni obsesionados en los ritmos pero sí para estar en una maratón de por encima de tres horas y media sin problemas unas zapatillas que nos garantizan la máxima estructura la máxima comodidad las máximas prestaciones de los japoneses nosotros como siempre las probaremos en rodradingreview.com también animados a seguirnos en nuestras redes sociales y si no ha desecho ya suscribiros a nuestro newsletter la próxima